Cuaresma, sábado de la quinta semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 24 de la tercera parte del primer libro. El autor quiere rebatir las excusas que frecuentemente nos decimos para aplazar nuestra conversión. Mas pongamos ya que todo te sucediese de la manera que tú lo sueñas, y que esas esperanzas tan vanas no te saliesen en blanco, es decir, que no quedarás burlado. ¿Qué me dirás del tiempo que en el entretanto pierdes, el cual podrías merecer tan grandes y tan preciosos tesoros? ¿Qué locura sería, juzgando ahora según el mundo, si al tiempo que entrada una riquísima ciudad por armas, y estando los soldados saqueándola a gran priesa, cargándose de joyas y de tesoros, dejase uno de hacer otro tanto por estarse muy despacio jugando al tejo con los muchachos en la plaza? Pues cuánto mayor locura es que al tiempo que los justos están dándose priesa en hacer buenas obras para ganar con ellas los tesoros del cielo, que estés tú que podrías hacer lo mismo, perdiendo este tiempo y ocupándote en los juguetes y niñerías del mundo. ¿Qué me dirás también, no sólo de los bienes que pierdes, sino de los males que en el entretanto haces? ¿No está claro que un pecado venial no se debería hacer, como dice San Agustín, por todo el mundo? Pues, ¿cómo te pones tú a ser tantos mortales en ese medio tiempo, de los cuales ni uno sólo deberías hacer por la salud de mil mundos? ¿Cómo quieres en el entretanto ofender y provocar a ira a aquel por cuyas puertas después te has de meter, a cuyos pies te has de derribar, de cuyas manos ha de estar colgada la suerte de tu eternidad y cuya misericordia finalmente pretendes pedir con lágrimas y gemidos? ¿Cómo quieres ahora porfiadamente enojar a quien después has de haber menester y a quien tanto menos hallarás propicio, cuanto más le tuvieras enojado? Muy bien argulle San Bernardo contra los tales diciendo así, tú, que haces estas malas cuentas, perseverando en la mala vida, dime si piensas que el Señor te ha de perdonar o no. Si crees que no te perdonará, qué mayor locura que pecar sin esperanza de perdón. Y si piensas de él, que es tan bueno y misericordioso, que aunque tantas veces le hayas ofendido te perdonará, dime, qué mayor maldad que tomar ocasión para más ofenderle de donde la habías de tomar para más amarle. ¿Qué se puede responder a esta razón? ¿Qué me dirás también de las lágrimas que adelante en el futuro has de derramar por los pecados que ahora haces? Porque si Dios adelante te llama y visita, y cuidado de ti si no lo hace, ten por cierto que te ha de amargar más que la hiel cada uno de esos bocados que ahora comes, y que has de llorar siempre lo que en una vez hiciste, y que quisieras antes haber padecido mil muertes, que haber ofendido a tal Señor. Brevísimo fue el espacio que David pasó en sus placeres, y tan largo, el que él vivió con dolor, que él mismo dice, de sí, lavaré cada una de las noches mi cama con lágrimas, y con ellas regaré mi estrado. Y era tanta la abundancia de estas lágrimas, que la translación de San Jerónimo, en lugar de lavaré mi cama, dice, haré nadar mi cama en lágrimas, para significar aquellas tan grandes lluvias y corrientes de agua que salían de sus ojos, porque no guardaron la ley de Dios. Pues, ¿para qué quieres gastar tiempo en tal cementera, de la cual no tengas otro fruto que coger sino lágrimas? Allende de esto, deberías aún mirar que no solo siembras lágrimas para adelante, para tu futuro, sino también dificultades para la buena vida por el largo uso de la mala. Porque así como el que ha tenido una larga o recia enfermedad, pocas veces sale de ella sin reliquia para adelante, así lo hace también el largo uso de los pecados y la grandeza de ellos. Siempre queda el hombre más flaco y lisiado en aquella parte por Dopecó, y por allí le da el enemigo mayores alcances. Los hijos de Israel adoraron un becerro, y en castigo de esta culpa, dioles Moisés a beber los polvos del becerro, porque esta suele ser la pena con que castiga a Dios algunos pecados, permitiendo por su justo juicio, que se nos queden como embebidos en los huesos, y así sean nuestros verdugos, los que antes habían sido nuestros ídolos.